Ese mundo Y de repente lo que nunca imaginé Que el viento a mi favor soplara Y es que llegaste tú Cuando menos lo esperaba Y solo porque tú Eres tan diferente a las demás Haces que yo te quiera de verdad Porque solo como eres Pedacito de sol No niego que hasta me haces suspirar Todamente contigo quiero estar Para quererte más Busqué por los rincones del mundo Mal nunca encontré Alguna que te igualara De pronto tras de una nube gris Un rayito de luz Miré que se asomaba Y de repente lo que nunca imaginé Que el viento a mi favor soplara Es que llegaste tú Cuando menos lo esperaba Y todo porque tú Eres tan diferente a las demás Haces que yo te quiera De verdad Porque solo como eres Pedacito de sol No niego que hasta me haces Suspirar Solamente contigo Quiero estar Para quererte más Para quererte más Para quererte más ¡Gracias! ¡Gracias!